A la muerte del anarquismo arroba hotmail Mi amigo mío Compromista sin el loco Yota, anteyer mandó un mail a varias personas que están como metidas de como supuesta Bueno, involución, no fue él, fue el colectivo entero Mandaron un mail que era la muerte del anarquismo arroba hotmail Y se lo mandaron a gente como de grupos Al Pepe, al Tercado, me lo mandaron a mí directamente, no va a ser Duchamp Se lo mandaron también al Emilio, de la Asamblea, se lo mandaron al Joao Puta, se lo mandaron a un montón de gente Y por sobre todo se lo mandaron a todos los mails que tenían arroba involucion.org Y el mail decía que era de un... ¿cómo es? Era la brigada anti-anarquista Y era una amenaza súper facha de que poco más que iban a matar a nuestra familia Una hua súper prigida Resulta que este buen nos dejó un día entero esperando Saber qué chucha pasaba Igual hubo gente de los que llegó el mail como que surgió Todavía no quiero una pertenecería Yo creo que fue como... Algunos, todos nos urgimos Yo creo que eso fue súper bueno como para... Nos sirvió a nosotros, o al menos a mí personalmente Porque me he hablado con más gente aparte con el Pablo Como para reflexionar de qué pasaría si algún día uno vuelve a espacho Empezaron a mandarle mail a la gente que viene a las tocatas, por ejemplo Amenazándonos, así como... Oye, yo sé que tú eres anarquista, yo sé que a ti te gustan los crudos, por ejemplo Te voy a matar, te voy a esperar a para la de la rocata Yo no sé, de repente... De repente no estamos listos De repente somos gente súper pasiva que nos dedicamos a hablar un montón de cosas Y la verdad como que... Yo personalmente me asusté caleta de que hubiera gente como amenazante Me sentí súper débil A pesar de que hagamos ahora como una gran masa de gente Cuando me llegó ese mail como que me sentí bien solo Acerca de... De los ideales y todas las cosas que cantamos Como que da un poco de miedo de repente ¡Pero sin miedo! Bueno, y para variar el siguiente tema se llama Sin Miedo ¡Gracias! 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 La canción que hay ahora se llama la roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no... La canción que hay ahora se llama la roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta. La canción que hay ahora se llama la roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no... La roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta. La roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta. La roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta. La roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta y va a contar el Fargo que no se llama la roca de bicicleta. que nos cuentan si nos preferimos creer sin haber vivido. Este tema habla acerca de los medios masivos de comunicación y de la prensa amarillista. ¡Suscríbete al canal! 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 Un tema que se llamaba engranaje También es un tema que habla acerca de los medios de comunicación Que habla de engranaje Y que habla de cómo al existir un producto El producto se vuelve necesario para nosotros El siguiente tema se llama Mariposas Seca Y es un tema nuevo Es un tema que habla acerca de Un tema personal Acerca como a mí personalmente Me da asco septiembre como mes Porque debería ser un mes agradable Como el mes de la primavera El medio de los enamorados El men que a la gente A mi familia le da alergia El men que están tristes todos por el 11 de septiembre El men que fue el atentado de las Torres Gemelas El men que se come mucho asado Y se toma mucho vino Y un agua súper desagradable ¡Fuego ¡Fuego! ¡Me Hail Uy! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!